El Galaxy S10 Plus es el primer gran teléfono de 2019 y aquí tenemos nuestro análisis corto pero efectivo. El S10 Plus es un teléfono que cumple en general con su propósito, pero no significa que sea perfecto. Primero, el S10 Plus tiene un diseño refinado que representa un cambio más importante frente al S9 del que tuvo el S9 frente al S8, y eso es bueno. Samsung sigue demostrando que tiene las mejores pantallas en el mercado, con esta pantalla Dynamic AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución 4 HD+. Además, esta pantalla también tiene HDR+. Los biseles ahora también son más pequeños y sin duda que lo acercan más que nunca a ser un celular solo pantalla. El S10 Plus no tiene una ceja o notch, sino integra agujeros para integrar cámaras frontales y sinceramente uno se acostumbra a verlos, y la experiencia no se perjudica de manera importante. Sin embargo, los biseles más pequeños también hacen que tengamos más falsos positivos que antes, o detecciones de gestos con solo sostener el dispositivo. El S10 Plus también mantiene el conector de audífonos, un cuerpo resistente al agua con la certificación IP68, carga inalámbrica y ranura para tarjeta microSD. A pesar de ser más grande que antes, su tamaño no cambió mucho y es más delgado y liviano, lo cual es bueno. En vez de tener un grosor de 8.5 milímetros y pesar 189 gramos, el S10 Plus tiene un grosor de 7.8 milímetros y pesa solo 175 gramos. Ya no encuentras un escáner de iris, sigue integrando dos bocinas con tecnología Dolby y su carga rápida sigue siendo Quick Charge 2.0 con la tecnología adaptativa de la empresa. En general, el diseño es positivo porque el S10 Plus se ve y se siente bien en la mano. El lector de huellas ultrasonico funciona bien también, mejor de lo que ofrece el OnePlus 6T y mucho mejor de lo que tiene el Huawei Mate 20 Pro. Sin embargo, no considero que aún logre ser tan práctico o eficiente como un lector tradicional. Las especificaciones que integra también son buenas y en el uso diario no deberías tener muchos problemas. Abrir apps, navegar por pantallas o minús y jugar videojuegos es muy placentero. En cuanto a las cámaras, el S10 Plus logra capturar excelentes fotos ofreciendo gran detalle y reproducción de colores. Sus tres cámaras traseras ofrecen más opciones para tomar fotos y esto es bueno porque es algo que he disfrutado mucho en celulares como el LG V40 y el Huawei Mate 20 Pro. Esto significa que tienes la opción de capturar una foto regular, una gran angular para capturar más espacio y una más de cerca si utilizas el telefoto. Sin embargo, considero que el lente gran angular distorsiona mal los rostros y lo que capturas que, por ejemplo, el gran angular del LG V40 y el Huawei Mate 20 Pro. Esto es posible debido a que esos tienen un campo visual de 107 grados en vez de 123 grados como tiene el S10 Plus. Las cámaras del S10 Plus integran optimización para las fotos nocturnas, pero no tienen un modo de noche formal como el Pixel 3 XL o hasta el Mate 20 Pro. La función es automática y no logra los mismos resultados de los otros celulares mencionados. Allí es donde principalmente se quedan cortas las cámaras del S10 Plus. En todo lo demás compite muy bien con prácticamente cualquier celular. Vale la pena aclarar que con las fotos regulares no vi muchas diferencias comparadas con el Note 9, pero igual esas cámaras ya eran excelentes. De manera similar, el modo con fondo borroso trae nuevos trucos de efectos, pero se queda atrás de la eficiencia de los Pixel 3, teniendo más dificultades en detectar los bordes y en comportarse adecuadamente en toda clase de condiciones. En cuanto a la duración de la batería, el S10 Plus es un ganador. En nuestras pruebas duró más de 20 horas reproduciendo un video continuo y en el uso diario logra con frecuencia todo un día de uso sin muchos problemas, lo cual representa que es un celular muy confiable. Funciones como PowerShare es útil para cargar otros dispositivos, especialmente accesorios como los Galaxy Buds o el Galaxy Watch. En conclusión, el Galaxy S10 Plus es un gran celular que brilla en prácticamente todo, pero se queda un poco atrás en las cámaras al no integrar un modo de noche formal y al no tener mejoras importantes en la calidad de las fotos que captura. Sin duda que el S10 Plus es mejor que el S9 Plus y el S8 Plus, pero no considero que todos los usuarios con un S9 Plus deberían cambiarse a este dispositivo, pero si deciden hacerlo pueden obtener mejor rendimiento, mejor duración de batería, mayor versatilidad en las cámaras y además también la carga irreversible. Sin embargo, también pueden considerar el S10 y el S10e que tienen muchas de sus características menos esa gran duración de batería. Posiblemente el S10 y el S10e serían una mejor opción para la mayoría de usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!